Ahora no compiten para que haya 32 Y todos ahí Y esperad así, hombre, compiten Y de repente sale Carlos de mi grupo Y hace Carlos de mi grupo Bueno, chicos Hace un rondote, se acerca y hace Salta, pum, mortal para atrás Cae directamente mortal para adelante Y toda la peña, pum Me dejaron así, me dejaron así los dos Hace mortal para atrás y directamente Cae para adelante, o sea, para atrás, para adelante Eso duele verlo Y luego, bueno, porque En los vídeos que hay colgados, ¿sabes? En interneto, cortaron salidas ¿Sabes? El paro saliendo de nuestro grupo Y solo saliendo a lo mejor a los americanos, ¿sabes? Y los demás ellos ahí en cámara lenta y tú Para que no se viese Sí, sí, es verdad Y eso lo criticaron con todos los foros Y ahí el rollo flash ahí cuando hace Y el Carlos ¡Uy, loco! Se me va a salir a la parra un montón de rato La peña loca y luego salió solo un trozo Pero Hugo no es un b-boy Son modelos, son completos Pero no son, o sea, no se han dedicado A ver, bailan que te cagas Y lo que bailan ellos yo creo que nunca voy a conseguir bailar así en la vida Pero b-boy no bailan O sea, bueno, Ale si baila algo Hugo no baila nada b-boy Me jodía un montón a gente Ese era el campeón de España Me cuchillo con que Hugo era campeón de España Un vídeo Tío, se tiene que competir en su vida O sea, que no tengo nada en contra de él Y aparte, él no es el que lo dice La gente Vale que no Pero bueno, ahora me flipa un montón A mí también Pero un montón Me flipa como baila Ah, vale Pero eso es que Hugo hacía americano Hacía mortales Y ya está Y bolinos ¿No? Y no hacía más A ver Y el fútbol próximo sieste Y sieste, ya está Y freeze Para mí un americano No es un americano Si no es un americano Si no es un artista No es un americano Tiene que ser un Que veas un americano Pero un rozo, rozo, rozo Me tiro a la chepa Eso es Toyacada de mi barrio Eso es El chaval de mi barrio que está prendiendo Que se mata Y digo, bueno En medio año Empezará a tener guay Si sigue así Pero para mí un americano Es como todo, tío Tú ves a un power Haciendo top Sucios, feos Pues me da gerna ¿Sabes? Te da gerna a ti Te da gerna a todo el mundo Yo veo un power feo Y me da asco, tío Digo yo Pero a ver Digo, con su tiempo evolucionará Pero, joder Yo cuando hacía power Al principio La peña Se partió la cap Aparte de que iba así Ahora voy así Pero antes Se iba así Haciendo power, ¿sabes? Mira, mi americano Hijo de puta Es que me da la rabia, tío No, no, no El artista No sé qué Va No sé qué Ho A partir de la ronda